Infórmate aquí con Dexter Santiago. Terminó la dulce espera. El artista urbano Crassi de Sain anunció el nacimiento de su primer hijo con la presentadora de televisión Sandra Berrocal. El cantante dijo que con la llegada de Jaicon Rafael Colón Berrocal, quien nació el martes a las 9, 13 de la noche, se convirtió en el hombre más feliz del mundo. Tras indicar la fecha del nacimiento de Jaicon, agregó que soy el hombre más feliz del mundo gracias a Dios, llegaste al tiempo que él quiso te amo. Mi familia está creciendo mis hijos arroba San Berrocal gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Sandra Berrocal y Crassi de Sain contrajeron matrimonio en noviembre del 2016 en una ceremonia íntima. El exponente urbano publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se observa el pie derecho de la criatura. La imagen cuenta con miles de me gusta y decenas de comentarios de felicitación. Además, Juvel Kisperalta, también presentadora de extremo a extremo, adelantó que ella es la madrina del bebé. A la ceremonia solo acudieron los familiares de los novios. Jaicon Rafael es el tercer hijo de Sandra Berrocal y el segundo del intérprete de Ahora que te vas. Además, es el primer varón de Sandra y el segundo de Crassi de Sain. Desmayo. Se recuerda que la presentadora se desmayó cuando se preparaba para ejercer sus labores cotidianas en el programa de extremo a extremo, que se transmite por Digital 15 y Telemicro Internacional. Espero y le haya gustado el video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo. Y así estaremos en contactos cuando suba un video más. ¡Gracias!